La vacunación para los menores de 14 años en Michoacán debería de considerarse por parte de las autoridades estatales, aseguró Erick Avilés, presidente de la Asociación Mexicanos Primero. Sin embargo, dicha situación debe ser catalogada como una coraza adicional y no como un prerequisito para mantenerse en las aulas. Me parece que sí debería ser una prioridad en materia de salud, de epidemiología y también de construcción de conducciones para el regreso a clases. Es el buscar por los medios posibles la inoculación de estas vacunas en la comunidad de 5 a 14 años, que son los que nos hace falta, si mal no recuerdo, aquí en Michoacán. Esto en algunos estados ya se estaba haciendo, por ejemplo, el caso de Nuevo León, en donde el gobernador Samuel García consiguió medio millón de dosis para la infancia, para los niños de 5 a 11 años de edad. Yo creo que en Michoacán también se puede llegar a ser, creo que se puede replicar, se puede buscar esta medida. Me parece que en esto sí hay una evidencia que sostenga el buscar que se vacunen. Me parece que no es un requisito insalvable. Es decir, es un pilar que arroparía inmensamente el poder tener mejores condiciones para el regreso a clases. Sin embargo, no está demostrado hoy que las escuelas sean una fuente de contagios. O sea, si bien ha habido casos de COVID entre población estudiantil y entre docentes y personal administrativo, también es cierto de que no está demostrado que haya sido el contagio dentro de las escuelas en Michoacán. El presidente de Mexicanos Primero, en Michoacán, señaló que otros estados como Nuevo León han solicitado la vacunación para menores de edad con buenos resultados, por lo que defectuarse en la entidad puede atraer una herramienta más para garantizar el derecho a la educación y la garantía de protección entre los padres de familia preocupados, evitando que los menores sean estigmatizados en caso de posible contagio. Pero bueno, habría que cuidar, manejarlo así, como una coraza adicional para arropar el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no como un prerequisito. Toda vez que, pues como reiteramos, tampoco ha habido esa ola de contagios, hay protocolos y hay medidas muy estrictas que en caso de que se respeten, pues definitivamente no tiene por qué cundir la pandemia en toda una escuela. Esperaríamos que hubiera el máximo cuidado y también que prevalezca la voluntariedad de todos, porque pensándolo así, Carla dándole la vuelta, imagínate qué injusto, tú a los 6, 7 años que tengas un abuelo de 70 años y que te digan en tu casa, si te quitas el cubrebocas en la primaria y te contagias, vas a venir a la casa y tu abuelo se va a morir. Imagínate, imaginemos el cargar con esa responsabilidad esa edad que nos hubiera tocado a nosotros, o sea, la pura situación de estrés y de ansiedad con la cual convivirías estando en las aulas y pensando en que si algo te contagia, puedes llegar a acabar con la vida de tus abuelos o de tus tíos o de tus padres, pues definitivamente eso no es tener condiciones para el aprendizaje, por eso siempre y cuando haya todo un protocolo debidamente establecido, me parece que no es tampoco insalvable, pero que sí es altamente deseable y que sí debería ser una prioridad alta ya vacunar a los niños de 5 a 11 años. Con las imágenes de Víctor Mier, Carla Martínez, Noti 13.